Por amor a la robótica, Marcos, Armando y Jair son parte del grupo de 19 niños originarios de recibimiento de Cuauhtémoc, Santiago Texitlán, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, quienes hacen el mayor sacrificio para crecer académicamente y aprender robótica. Para lograr su cometido, duermen en el piso de las terminales, viajan en promedio más de 10 horas desde sus rancherías a la capital oaxaqueña y comen lo que haya. Pues así como andamos aquí, a veces nos mandan un poco de comida, pero como aquí hace mucha calor se descompone, también no traemos agua y donde no hay tenemos que tomar esta agua de aquí, aunque esté caliente, pero no nos gusta porque en nuestro pueblo ahí sí hay agua fría y ahí sí está así, está bien el agua, no está sucia como lo es acá. Debemos valorarlo porque allá en nuestra institución no podemos hacer esto y nos cuesta trasladarnos de hasta allá para acá. Mes con mes acuden a las clases de robótica que imparte Punto México Conectado en la capital oaxaqueña, lo que implica una serie de gastos para sus familiares, ya que ninguna institución gubernamental los apoya en cuestión de transporte, alimentación y dormitorios. Pero aún así, Armando, Marcos y Jair dicen que lo vale. El responsable de este logro es el maestro Agustín Cruz Bolaños, quien es el responsable de un grupo de 40 alumnos en el albergue Una Luz en la Montaña, en donde se les brinda el servicio de alimentación y educación a estos menores. Pues ha sido a base de esfuerzo de los papás y del deseo de los niños por querer aprender, ¿no? Entonces, pues no tenemos ningún apoyo más que, pues de los padres de familia y nosotros como profesores. En el caso de ese albergue nosotros somos tres, tres, tres docentes. Yo estoy a cargo de coordinar ese lugar. Aprovechar, pues aprovechar que me dan ese espacio, pues que ojalá hubieran, que en las dependencias hubieran más apoyo a los grupos, ¿no? En este caso nuestros jovencitos pertenecen a la etnia zapoteca, ¿no? Entonces, son jóvenes de muy bajos recursos y muchas de las veces me ha tocado de que he visitado las dependencias y pues nada más se queda uno con el esperar el apoyo y no llega, ¿no? Entonces, pues eso sería, ojalá que hubiera ese apoyo, ¿no? Con información de Cecilia Bautista, MVM Televisión.